bendiciones mis amores y bienvenidos a este podcast del día de hoy gloria al nombre de jesús para ver qué es lo que nos dice nuestro señor es lo que nos dice nuestro padre celestial en el día de hoy y yo estoy de verdad que asombrada con todas las cosas que el señor está haciendo acción me mostraba tu alma dios mío es una cosa tremenda el señor me mostraba tu alma y cuando me mostraba tu alma me la mostraba ascendiendo ascendiendo porque hay otro nivel que dios tiene para ti en cuanto en cuanto a la vida que dios quiere que tú llegues en cuanto a las cosas que dios quiere que tú hagas era como que si tu alma estuviera evolucionando gloria a dios pero evolucionando de qué forma y de qué manera pues cuando nosotros queremos alcanzar cosas grandes de parte de dios o mejor dicho cuando dios tiene preparado cosas grandes para nosotros dios nos va a exigir un poco más y lo que el señor me ministraba es que él quiere que tú puedas subir a ese siguiente nivel de santidad amén gloria al señor y que te digo con esto que hay algo más que dios está pidiendo tú eres quien sabes que es yo no sé pero hay algo más que dios está pidiendo hay algo más en lo que tú tienes que crucificar tu carne hay algo en lo cual tú tienes que crucificar tu carne y por qué porque dios tiene un propósito muy grande dios tiene un propósito muy grande es que de ti van a salir naciones wow dios mío de ti es que el señor me mostraba a adán y eva y tú ves que adán y eva son los padres de la humanidad es como si es como si de esta pareja a la que dios le está hablando en el día de hoy fuera a salir una descendencia fuera a salir como la humanidad entera algo así algo así era lo que yo sentía algo así va a salir es que yo dios me mostraba a adán y eva y y era como primero el señor me mostraba tu alma tu alma sola ok esa alma de un hombre de una mujer y y era así ascendiendo porque tú necesitas subir subir a un a un escalón más a un nivel más y yo estoy escribiendo un libro que se llama los tres niveles de la santidad y tú necesitas subir al segundo nivel el segundo nivel hay que subir y y es que vas a estar evolucionando a ese nivel porque el señor va a estar haciendo algo poderoso y te va a ayudar a crucificar tu carne en esas áreas en las que tú sabes que necesitas crucificar tu carne me lo mostraba el señor y entonces me mostraba me mostraba esta pareja que van a salir tantas cosas de ella wow dios mío es como que va a salir una humanidad entera es como que es como que como abraham y zara como que va a salir una descendencia va a salir algo grande es un propósito muy grande es un propósito muy grande y el señor me daba la palabra en segunda de samuel capítulo 7 verso 9 que es donde dice que yo he estado contigo a donde quiera que ha sido y he cortado a tus enemigos de delante de ti y ahora haré que tu nombre sea grande como los grandes de la tierra ok léelo tú en tu biblia porque yo estoy traduciéndotelo de segunda de samuel 7 9 en inglés que lo tengo aquí de la nueva versión internacional entonces lo que dice I have been with you whatever you have gone and I have cut off all your enemies from before you now I will make your name great like the names of the greatest men on earth entonces eso es lo que dice esta versión que yo tengo pero búscalo tú y ya te lo traduje y es que Dios va a hacer tu nombre grande He will make your name great ay Dios mío que cosa tan poderosa Dios santo Él va a hacer tu nombre grande entre los grandes de la tierra una cosa maravillosa es el plan y el propósito de Dios con alguien para quien es esta palabra y el Señor me mostraba una boda o sea y no una boda cualquiera sino que me mostraba las bodas de Caná me mostraba las bodas de Caná o sea que que va a haber una festividad va a haber va a haber algo algo maravilloso entonces este lo que yo leía era era Juan verso Juan capítulo 2 verso 9 que que habla de cuando de cuando le dieron cuando Jesús ya había ya había transformado el agua en vino o sea donde no había nada porque las tinajas estaban totalmente secas no había nada y Él es Él es el que pone donde no hay nada o sea si en este momento hay algo en tu vida en lo que tú estás seca estás seco no hay nada se acabó se acabó lo que había pues donde se acabó Dios Dios multiplica Dios añade Dios renueva vuelve y pone gloria al nombre de Jesús y no solo vuelve y pone Él hace que sobre bendito Dios entonces aleluya puede ser que haya algo que se te acabó en tu hogar puede ser que haya algo que se te acabó en tu matrimonio en tu vida puede ser que se te acabó el gozo porque el vino es una representación del gozo el gozo Él multiplicará el gozo Él multiplicará la pasión que a lo mejor se fue de tu matrimonio Él multiplicará el amor que a lo mejor se acabó y se secó en tu matrimonio Él va wow Dios mío Él va a hacer algo Él va a hacer un milagro Él se va a manifestar aunque no sea tiempo aleluya aleluya Dios mío aleluya estoy sintiendo una gloria demasiado demasiado fuerte cuando cuando María le dijo a su hijo Jesús no tienen vino y le dijo ¿y qué tengo yo contigo mujer? o sea como que y a nosotros ¿y nosotros qué rayos tenemos que ver en esto? fue lo que Él le quiso decir y nosotros ¿qué rayos tenemos que ver? todavía no ha llegado mi hora ¿entiendes? entonces ella ni le respondió pues como una madre imagínate o sea nada más que uno le dice algo a un hijo de uno y ya tú sabes o sea ella cuando Él le dijo eso que todavía no había llegado su tiempo ella no le dijo más nada Jesús ella le habló a los encargados y le dijo hagan lo que Él les diga o sea Él había dicho que no yo no sé si ustedes interpretan esto Él ya había dicho que no podía hacerlo que porque no era el tiempo de Él todavía de manifestarse pero ¿cuánta gente saben que una madre una madre sabe cuando ya cuando ya su hijo está listo? y yo estoy segura que María María podía discernir los tiempos esta mujer algo especial era que Dios todopoderoso la escogió para semejante honor y y nada pues Jesús Jesús no debatió más con su madre Jesús simplemente le dijo a los a los a los que ella le había dicho hagan lo que les diga o sea ella ya dijo tú lo vas a hacer olvídate ¿entiendes? o sea prácticamente ella dijo tú lo vas a hacer como quieras ¿entiendes? entonces vino Jesús y le dijo bueno lo que van a hacer ustedes es que llenen todas estas tinajas que están vacías y están secas llénenlas de agua por lo menos aleluya aleluya hay algo que tú tienes que poner por lo menos para que para que el milagro se manifieste amén gloria a Dios hay algo que tú tienes que poner que es algo que a ti te sobra porque ahí sobraba el agua el agua era lo más que había ahí lo que no había era vino entonces Dios te va a pedir algo porque hay algo que tú tienes que poner de tu parte para que el milagro acontezca amén gloria al Señor y no es algo que te vaya a costar tantísimo trabajo aunque es trabajoso llenar tantas tinajas pero no es algo tan difícil como para tú saber que que te van a multiplicar todo eso y te lo van a convertir en vino imagínate o sea un dineral que estas personas se ahorraron ahí bueno eso fue un milagro maravilloso eso fue un milagro de alegría porque porque el Señor Jesús tiene cuidado de nosotros hasta en las más mínimas cosas el Señor Jesús tiene cuidado de nosotros hasta hasta en cosas que que a veces nosotros ni nos enteramos porque los novios yo me imagino que ni se dieron cuenta ni se dieron cuenta de que de que el vino se había acabado ¿me entiende? y puede ser que en esa cultura en ese momento eso iba a ser una 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 vergüenza ¿me entiende? una vergüenza Jesús Jesús algo entendió que dijo no pues ¿para qué se le va a arruinar el día más feliz de la vida a estos a estos a estos mis hijos o sea entonces Dios tiene cuidado de nosotros Dios tiene cuidado de todo hay cosas que Dios hace que nosotros ni tan siquiera nos damos cuenta porque Él tiene cuidado hasta del más mínimo detalle de nosotros y que hermoso que el Señor y que la Virgen María eh se dieron cuenta de la necesidad y así tenemos que ser nosotros darnos cuenta de la necesidad y si podemos hacer algo para solucionarlo que lo solucionemos para que el día de otra persona no se vea empañado para que la felicidad de otra persona no se vea empañada qué lindo y qué hermosa historia a mí me encanta bien entonces el Señor me hablaba también acerca de la parábola del sembrador y hay que sembrar en buena tierra porque de la única manera en la que tú vas a tener producción es cuando tú siembras en una tierra buena y pues no sé la verdad porque Dios quiso hablarte de esto pero es lo que el Señor me mostraba y me hablaba de esa parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 verso 8 y habla de la buena tierra identifica la buena tierra donde donde tú debes de plantar tu semilla para que esa semilla produzca y de frutos porque la tierra donde tú siembras es importante dependiendo de cuál sea la tierra de eso depende si tú vas a ver cosecha o no vas a ver cosecha entonces para alguien será esto porque el Señor me lo mostraba entonces dice el Señor que cuando tú siembras en buena tierra tú vas a ver producir al ciento al sesenta y al treinta veces más de lo que tú sembraste lee lee Mateo 13 8 porque para que examines eso vas a cosechar al ciento al treinta al sesenta todo lo que dice aleluya pero tiene que ser que tú siembres lo que vas a sembrar pero lo hagas en buena tierra tiene que ser en una buena tierra para que tú puedas ver el cambio y para que tú puedas ver la cosecha amén gloria a Dios entonces el Señor también me mostraba es que va a haber un milagro va a haber un milagro yo no sé va a haber una manifestación y un milagro porque lo que hubo en las bodas de Cana fue una manifestación y un milagro y y también el Señor me mostraba la historia de de María, Marta y Lázaro entonces Jesús no estaba en casa de María, Marta y Lázaro por casualidad él estaba ahí porque había un milagro que tenía que suceder ahí que iba a ser para la gloria de Dios entonces todos sabemos esa historia que Lázaro se enfermó Jesús no estaba por allí Jesús estaba en otro lado Lázaro enfermó murió y Jesús aunque él murió todavía se tardó varios días y cuando llegó para atrás sabemos que Jesucristo lo levantó de entre los muertos es que hay un milagro hay un milagro de wow Dios va a poner donde no hay es lo primero que que me dejó saber cuando me hablaba de las bodas de Cana y de la multiplicación del vino y segundo esa resurrección esa manera en la que Jesús conectaba con María con Marta esa manera en la que Jesús amaba a Lázaro que cuando Jesús vio a todos llorando Jesús lloró qué lindo el Señor aún él sabiendo que él lo iba a levantar de los muertos aún Jesús lloró se identificó con el dolor de la pérdida que estaban sufriendo estas personas gloria a Dios qué lindo es el Señor qué hermoso y qué maravilloso y cómo Jesús tenía ese ese poder para conectar con la gente para identificarse con la gente para llorar con la gente gloria a Dios para manifestar el poder que Dios depositó sobre él por medio del Espíritu Santo para hacer señales y milagros qué lindo y qué hermoso y qué maravilloso que el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros mayores cosas que las que yo he hecho ustedes harán